Señoras y señores, no soy de Maicí, no conozco Cuba, lamentablemente, una de las cosas que más me duele en la vida es no conocer mi isla tan pequeña y no la conozco, tan pequeña y tan inmensa para mí, los estaba saludando a ustedes, los dejé de saludar, no empecé la directa con los comerciales que siempre empezamos, pero la vida es así, llena de imprevistos, llena de cosas sorpresivas, ya son casi las 8 de la mañana, los quiero a todos, un beso grande a todas las mujeres, un abrazo a todos los hombres, Sibel Claria. Eso, no recuas nada del piso. Veamos aquí esta situación. Para beneficio de 8 comunidades y más de 3.500 personas con respecto al abasto de agua en el municipio de Maicí, los trabajadores de la unidad empresarial de base acueducto en el territorio laboran sin descanso. La obra va a más de un 80%, solo nos quedan ya 600 metros de conductora que debemos llegar ya pasado mañana para... Aprobar el sistema, hacerle toda la prueba hidráulica y empezar a distribuir agua, ver la necesidad de la población y mejorar el servicio de abajo en esta zona. Con esta obra de una inversión que sobrepasa los 8 millones de pesos, la comunidad de Sabana recibirá el agua que debido a la sequía existente en el municipio y a la situación energética del país no recibe el líquido hace 5 meses. Contamos con toda la tubería, con todo el asesorio. Hace 5 meses nada más. Ah, no, pero hay otros lugares en Guantánamo que yo creo que no reciben el agua hace más tiempo. Seré, prestenle atención a eso. Solo nos queda trabajar los días que nos quedan para llegar al tanque que va a ser tanque de distribución que le va a dar a la comunidad de Sabana, Jobo Claro, Mesa Abajo, Dolorita y Quemado. Una muestra más de que cuando se quiere se puede y más si están los deseos de hacer y trabajar. Cuando se quiere se puede. Todo por un país mejor. Desde Maicillas, Naita, Mario Laborí para este espacio informativo. Chévere. Muy temprano. Muy temprano. Entonces, pasado mañana, esto es de qué día, espérate, ¿de qué día es esta noticia? Del 19 de hoy es 20, mañana 21. Hay alguien aquí de Guantánamo, hay alguien ahí de Maicilla. ¿Quién es alguien de Maicilla? En este chat aquí, hoy, casualmente, hay alguien aquí de Maicilla. Porque si hay alguien de Maicilla aquí, por favor, recuerden, ya mañana esto está listo. Pasado mañana, que viene siendo mañana para nosotros aquí los Simples Mortales. En YouTube hay un canal que se llama Chucho del Chucho. Mira a ver cómo te vas a suscribir, porque de lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, ahí se forma una cosa que se llama el cafetazo. Ahí se reúne una pila de gente para decirle a todas las personas que nunca han experimentado el socialismo, el comunismo, la revolución cubana, que nosotros venimos del futuro. Y traemos un recado para darles. Y entre nosotros, para ver de qué manera adoptamos las medidas necesarias, y acabamos de saber de qué tamaño es el mojón, que es la revolución, el cafetazo. Pero el canal de YouTube se llama Chucho del Chucho, de lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana. Ay, chúpate esa manga, Ciberclaria.